Estás escuchando Radio Júbilo, la radio en gozo. El poder del cristiano está en la oración. Estás escuchando Cristo, luz a las naciones, conducido por Rubí, la consentida de todos. Gloria al Señor, aleluya. Muy buenas tardes en este hermoso día. Estamos a tarde, perdón, estamos contentos, gozosos, porque Dios nos permite un día más de vida aquí con ustedes a través de Radio Júbilo, la radio en Victoria. Su hermana y amiga Rubí Díaz está aquí para llevarles el mensaje de la palabra del Señor. Estamos contentos porque la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que desde muy temprano nosotros estrenamos. ¿Y qué les digo? Que hoy es el penúltimo viernes del año. Bueno, el penúltimo programa aquí en Radio Júbilo. Y pues venimos muy contentos para darle la palabra del Señor. En esta hermosa hora, bueno, pues vamos a dejar el lugar para una alabanza. Y así gozémonos en el Señor, esta alabanza de nuestra hermana Lily Goodman, que ya por título Nadie me dijo. Yo espero que ustedes la disfruten y que en realidad mediten cada letra que trae este hermoso canto, de verdad. Porque hay veces que nosotros creemos que todo va a ser color de rosas en la vida, que no te vas a encontrar con espinas, que vas a poder caminar sin tropezar, que no vas a encontrar algo que realmente dañe tu vida. Y sinceramente este canto nos lleva a reflexionar. Hay veces que nosotros olvidamos tanto amor y tanto gozo, tanta felicidad que el Creador, que el Eterno nos da. Y nosotros a veces pensamos que todo es fatal nada más en nuestra vida. Este canto nos lleva a reflexionar. Y aparte de todo, yo les recomiendo que le demos las gracias al Señor. Y hay cosas que pasamos muy duras en este año 2018. Sin duda lloraste, pero también acuérdate que reíste, te hirieron, te ofendieron. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez. Lo tocó y le dijo, levántate y come, porque el largo camino te espera. Se levantó pues, comió, bebió, se fortaleció con aquella comida. Y anduvo cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Santo es el nombre de Jesús. En esta tarde, el tema lleva por título, levántate porque el largo camino te espera. Yo te invito a que esta transmisión la compartas también, la compartas y bendigas las vidas que tú quieres bendecir. Recuerda que la palabra del Señor dice que vemos de gracia lo que de gracia hemos recibido. En esta hermosa tarde, vemos a este hombre llamado Elías, que también tuvo miedo, que también tuvo miedo. Nuestra lectura del primer libro de los reyes, capítulo 19, del verso 3 al 10, podemos ver a este hombre llamado Elías. Tuvo miedo. Decía este tema de nuestra hermana Lili Gutmann, que nadie le había dicho todo el desierto que tenía que pasar. Hay veces pensamos como él se quedó de ahí debajo de ese árbol y deseó morir. Deseó que ya no tuviera más vida. Pero dice que miró y vio a su cabecero una torta cocida sobre la asco, así una vasija de agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Sí, porque nosotros somos muy dados a que Dios nos solucione el problema y aquí no pasó nada y puedo seguir al aire en la vida. No, el problema es para que tú seas fuerte. El problema es para que tú te levantes y le hagas frente y pelees con las armas que Dios te ha dado. Elías había sido fortalecido por un ángel que le llevó comida. Más sin embargo, él tal vez pensó, bueno, pues Dios me ama tanto que me mandó comida hasta aquí. Voy a dormir porque estoy muy cansado. Más sin embargo, aquel ángel, dice la palabra del Señor, dice que llegó por segunda vez y lo tocó y le dijo, levántate, come y bebe porque el largo camino te resta. ¿Sabe cuál es la sorpresa? En esta tarde, ahorita te la decimos, después de un corte comercial, lo que Dios quiere darnos en esta hora. Dios te bendiga. Vamos a un corte comercial, es un programa Cristo Lula.